Hola Mateus, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchas? Hola hermano, sí, muy bien. Sí, escucho. Qué bueno. Qué bueno Mateus. Preguntarte, digo, yo sé que seguramente no están contentos con encontrarse en el lugar 16 de la tabla, en el antepenúltimo lugar. Ana, y sé que ustedes tuvieron una charla en el grupo, en el plantel. ¿Han coincidido en cuál es la razón principal o cuáles creen ustedes que es la razón principal por la cual no se dan los resultados y hoy están, contrario a como terminaron el claustro cuando se sostendió, hoy están muy abajo en la tabla? Sí, sabemos que es una posición muy complicada, que no nos gusta, igual no estamos acostumbrados, está ahí, está abajo, y sabemos que todos debemos de hacer la autocrítica, que podemos mejorar y que debemos mejorar sí o sí para salir de esa situación. Nos juntamos, hablamos, coincidimos también, bueno, no es excusa, pero también casi nunca tuvimos todo el plantel listo para jugar. Siempre teníamos los problemas de los contaminados. Muchas veces nos tocó jugar con jugadores que habían hecho uno o dos entrenamientos veniendo de las 15 días en casa justamente por estar contaminado del coronavirus y eso nos afectó un poco. Creo que logramos hacer buenos resultados con Almada, con la continuidad, con una secuencia de entrenamientos fuertes y con toda la banda junto, porque así si generaba una duda en algún momento u otro, ahí mismo la arreglábamos y muchas veces pasó que entrenábamos contra la 20 por no tener todo el plantel apto. Ahora creo que esa semana sí nos falta creo que nada más, tenemos todo el plantel y sí pudimos entrenar bien y hacer lo que estamos acostumbrados. ¿Cómo estás? ¿Tú lo escuchas por ahí Beto? ¿A ver ahí? ¿Ahí está? Sí. Ahí está. Perfecto. ¿Qué tal Matías? ¿Cómo estás? Hola Beto. ¿Cómo estás? Matías en español Dos preguntas Primero Llegar a cinco sin ganar Me parece que ya sería entrar en un tema De alertas e importantes Entonces supongo que Se han mentalizado en este sentido De no llegar a esa marca Y la otra, ¿qué tanta fuerza se pierde como local Al no tener público en las tribunas? Eso creo Bueno, voy a empezar Por la última pregunta Yo creo que eso está pasando Con todos los equipos Y aparte En todo el mundo Es una cosa que se veían Varios equipos De diferentes torneos Que ganaban partidos Por la fuerza de la afición Por la presión Por la ayuda que Llevaban a los jugadores Y eso creo Que todos están sintiendo Entonces es un tema Que tenemos que Adaptarnos Lo que dicen ustedes La nueva realidad Por más que No nos gusta Creo que nadie está contento Con esta nueva realidad Pero tenemos que estar Adaptados Lo más rápido posible Ya nos costó Puntos Y eso Y debemos Ahora Entrando en la primera pregunta Debemos Buscar puntos Sí o sí O jugando bien Jugando mal Como sea Tenemos que Buscar tres puntos Para salir de De esa zona De esa zona ahí Que creo que Es complicado Tener una semana Donde no está a gusto Y se siente molesto Creo que todos los jugadores Están sintiendo eso Y eso es bueno Porque genera fuerzas Nos unimos bastante También después de De juntarnos Y saber que Nosotros Somos los que jugamos Y estamos ahí Por nosotros Pero también Somos nosotros Que tenemos que Que juntarnos Y para salir De esa situación Gracias Nada Adelante Pablo Buenas tardes Mateus Me da mucho gusto Saludarte Buenas tardes Yo te preguntaría Con la pérdida Del poder ofensivo Vemos en estadísticas Anteriores Como Santos Marcaba cualquier Cantidad de goles Y los que Encajara Santos En su portería Pues no eran Del todo Vistos por la gente Y por supuesto Por nosotros Detrás de los micrófonos Pero ahora que se pierde Todo su poder ofensivo Han surgido ciertos Ciertas cosas negativas En defensa En este partido Van a poder Contrar muy probablemente Con la misma Con la misma línea De cinco futbolistas Que vimos ante Chivas Que vimos ante Neca Que se tiene que mejorar En el aspecto Defensivo Para tratar De no perder El indicio De 17 meses Que tiene Santos Ante el Querétaro Su próximo domingo A veces Las cosas No funcionan No 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 sale Como a nosotros Nos gusta Sabemos Que tenemos Que mejorar Comprender El primer momento Que estamos viviendo Somos un equipo Que sale A atacar A presionar Y a veces Cuando no No logramos Hacer bien Tenemos que Ser inteligentes Y respirar Recuperar fuerzas Estar pegaditos Las líneas Defensivas Como ofensivas Y saber Que es un gol Es muy importante Para nosotros Y yo creo Que la manera Que jugamos Como ya dice Otras veces No solo Los delanteros Que atacan No solo Los defensores Que defenden Creo que Somos un grupo Los 11 Y los que entran De cambio Están preparados Para ayudar Con la mejor manera Y Todos se dedicando Dejando lo máximo En la cancha Creo que Siempre va saliendo La gloria De cada jugador De manera individual A veces Un lateral Marca A veces Un central Otra vez Un contención Lo importante Tenemos que dejar Todo en la cancha Hacer algo más Para buscar Los tres puntos Adelante Fernanda Hola Mateus Buenas tardes Te saludo A Fernanda Arellano Bueno Dos preguntitas Rápidas La primera Saber si Pues ahora Poco a poco Se van reincorporando Tus compañeros Como el caso De Andrade Y de Rivero ¿Crees que eso Les vaya a ayudar A salir de la parte Baja de la tabla Y también ¿Qué tanto Crees Que sea motivante El que saquen El resultado Este próximo domingo Bueno Yo creo que va a ayudar Muchísimo Justamente porque De lo que hablaba antes Muchas veces Jugamos con jugadores Que no tuvieron Hasta mismo Hecho una pretemporada O si no Estuvieron 15 días En casa Recuperándose Del coronavirus Perderon peso La continuidad De trabajo Y luego Tuvieron que jugar 90 minutos Al máximo ¿No? Entonces Obviamente Con todo el plantel Con ingresos De jugadores Importantes Seguramente Nos va a ayudar Hasta para prepararnos Mejor Durante la semana La exigencia Va a ser mejor La pelea Por puesto Va a ser más grande Entonces Eso ayuda muchísimo ¿Sabes? Y la segunda pregunta ¿Cuál fue? Perdona Ah De los puntos Los puntos Como dice antes Nosotros sabemos La importancia Estamos Con 5 puntos Solamente Y necesitamos Llegar ahí Y juntarnos A los equipos Que están adelante La tabla Y eso tenemos Que hacer Como dice antes No sé Como si es Jugando bien Jugando mal Pero la entrega No puede faltar Nunca Y vamos por Los 3 puntos Eso tenemos Que estar mentalizando Desde ya Adelante Juan Carlos ¿Cómo estás Mateo? Un gusto saludarte Juan Carlos Monroy De 11 Diario Quisiera preguntarte ¿Qué tanto puede llegar A destantear A bueno Generar dudas El hecho de que Querétaro Primeramente Le pegó a Cruz Azul Y a la América Y no lo hizo Por obra de la casualidad Creo que fue muy bien Pero luego se enfrenta A un Atlas Que en teoría En teoría Era un poco más sencillo Y resulta que pierde En este fútbol mexicano Que tiene muchas cosas ¿Qué tanto destantea Y qué visión has tenido De estos Gallos Blancos De Querétaro Que bueno pues Están en este vaivén De resultados Bueno yo creo que Es el fútbol ¿No? Por eso Encanta a toda la gente A ver Y a jugar Justamente por eso Porque no No te puede Dar un partido Por vencido Antes que termine O Antes mismo que empiece Decir quién va a ganar Entonces Nosotros estamos preparando Para buscar la victoria Para ganar ese partido Y creo que vale más Por nosotros Lo que vamos a hacer En la cancha De dejar todo De estar atentos A los 90 minutos Que lo que hicieron ellos Contra los grandes Y luego empataron Un partido que no esperaban O perdieron otro Así va Creo que eso pasa Con todos los equipos Nosotros tenemos Que estar pensando En jugar bien Y ganar Creo que No tenemos otra 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 cuestión Otra mentalidad Que no sea Que no sea Partir Hacia arriba De ellos En cuanto empiece El partido Buscar los resultados Desde el minuto uno ¿Cómo estás Mateus? Muy buenas tardes Te saluda Cristian Padilla De Megacamp Y TVS Deportes Buenas tardes Me gustaría saber Tu opinión Como miembro del equipo Sobre ¿Cuál fue la situación Durante estas semanas Donde se estuvo manejando La prensa Nacional E internacional Sobre todo En Ecuador Del tema Del profesor Guillermo Almada ¿Crees que esta incertidumbre De que si se iba Se quedaba Si recibió Alguna propuesta Si no se sabía Si realmente Iba a seguir En Santos Laguna Afectó En el ambiente De relación Técnico Jugadores ¿Algo influyó? ¿Ustedes como lo tomaron? ¿Tuvieron alguna plática Con el profesor Almada Al respecto? Entonces Justamente Por no tener pláticas De ese tema A nosotros Quedó igual Cuando llegamos A nuestro club Y veíamos A nuestro mister Sabíamos que Estaba junto Con nosotros Y hasta el final Un tema Que no No hablamos En ningún momento Creo que hasta Los jugadores Entre nosotros No tocamos Ese tema Justo porque No sabíamos Hasta que A donde llegaba Si era oficial Si no No salía De rumores Y todo eso Obviamente Nos enteramos Por las redes sociales Y por ustedes Que tenía Estos rumores Pero no sabíamos Hasta que punto Era válido La verdad No afectó Nada Justo por eso Por no saber Si era válido Y Seguimos trabajando Igual Gracias Nada Vamos El balón Y salen rápido En contra Golpe Tenemos que estar Listo Ahí Intentando ganar Lo máximo De balones Posibles Y también Atento al segundo Balón Que es lo que ellos Quieren Para generar Ataque Entonces Creo que tenemos Que tenemos que estar Con las líneas Juntos Y ser fuertes Y sólidos Hola Orlando Gracias Aldo Buenas tardes Para todos Orlando Buenas tardes Mateo Ya nos hablaste Salvo De lo que pasa Con el equipo Pero tú sientes Que para el domingo Para salir de esta crisis De puntos O bolística Como quieras nombrarla Hay que jugar Más con el Con el corazón Con la garra Para poder sacar Esos tres puntos Que les desen Envío anímico Para lo que siguen Estos últimos dos tercios Del torneo Yo creo que La garra Y el corazón Nunca puede faltar Para un jugador Además jugando En Santos Necesitamos Ese guerrero A todo momento Obviamente Tenemos que mezclar Con la razón No podemos salir Atacando Como idiotas Y luego dejar Huecos Y espacios Detrás En la espalda Tenemos que ser Muy inteligentes Justamente Por el momento Que vivimos No podemos dejar Escapar Más puntos Y creo que Con la entrega Obviamente Con las ganas Podemos salir De esa situación Buscar puntos Y ya fue hablado Ahora estamos trabajando Bastante Durante la semana Y si Dios quiera Vamos a salir De eso Con el triunfo Por favor Se debe Un último turno Para algunos De nuestros Abogados Si tuvieron alguna Pregunta O comentario Para Mateus Como todos Los escuchamos Yo para Mateus ¿Me escuchas Dura? Si hermanito Bueno una pregunta Rápido ¿Qué tanto les influye El equipo Tras la baja De Brian Es muy complicado Para nosotros Si chocó En el momento Pero tenemos Que salir adelante Saber que A los jugadores Que les toque La oportunidad Tienen que demostrar Lo máximo Que pueden Para ayudarnos Les agradecemos A todos Con presencia Y antes Seguimos Que tenemos Enviando el video En alta calidad Y que tengan Un gran día Un abrazo